¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a Green Hell! Toma un toquecito y vamos. Igual bebe más rápido. Acá lo hace más rápido parece. ¿Parecería? Lo que necesitamos es ramos para tirar la alcosa. Hay un paro aunque sea. Acá ya está, ya terminé. Ya está lleno. Vamos gente, que sea lo que sea. ¿Guardaste? No. Me había olvidado. A la izquierda. Guarda con las rayas. ¿Pican? Sanguijuela, quedate quieto Leo. Ok. Aquí lo pico. ¿A vos Leo? Sí, parece que sí. Sanguijuela. ¿Te sacó el iconito de abajo? Sí. Ya escuché como una víbora. Esta escuchaste vos. Esta víbora vos. Ponela, ponela. Vamos. Hasta que todavía no veo bien. ¿Acá termina? Ah, no. Hay que cruzar. Qué sé. No, no. Pero vamos adentro de la cascada. Ah, mirá acá hay una cuebita. Hay cráneas acá. Piedra de obsidiana. Así que verga. Ah, bueno. Eso viene bien a piedra obsidiana. Ahí está. Ya te se puede romper. Ah, sí. Mejores armas ahí. Estás mirando. No te deja romper las piernas. Kiering. Oh, se la rompió el... No, eso te pasó por la... No, no, no. No te deja. A ver, ya que me puso ahí en el cuaderno. A ver. ¿Qué es la obsidiana? Sí, te lo puso por la nueva ubicación. Tal. A ver, permiso Leo. Damos un segundito. Ah, mirá. El mapa apareció una nueva ubicación. La cueva esta. Así que... A ver. ¿Dónde estamos? Claro. Ahora sí. Era eso. Pero supuestamente esto dice que podemos seguir por el río. O sea, tenemos que ir por ahí arriba, ¿no? No, por eso. Ah, por eso. Si pasé a bajar... Si no hubiésemos bajado, no hubiésemos visto. Te vas a patinar con los movers. Te vas a armar, bebé. Este no un poco. Agarrar. Ahí con chico. ¿Lo puedo poner en el inventario? Sí. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¿Sabes esto? ¡Se puta! O mierda lo pongo en el inventario. Eh... Rompelo. Bueno, con el H. Ah, con el H. Con acá que me pongo más. Acá hay otro, ¿no? ¿No puedo romperlo? A ver, a ver. Ahí está. Ah, claro. ¿Qué? ¿Tenés cortado la línea izquierda, Rodri? Sí, sí. Es cuando me caía, yo recién, boludo. Toma, tengo una venda. Me queda una. Si duermo acá no pasa nada, ¿no? ¿Acá dónde? ¿Por qué? ¿Tan mal? ¿Estás de energía? Sí, me dice que tengo que darme. Bueno, dale. Dale, dale. Le suelto. La única que queda, eh. Trate de aprovecharla bien porque no nos queda más. Eh... ¿Qué pierda? La izquierda. Es que me caigo, me caigo, se me cagaron la risa hoy. Ahí están las consecuencias. Y bueno, pero no es nuestra culpa. Si vos te caés, es tu responsabilidad, papito. Sí. Ah, ahora nadie me culpa. Ahora nadie me está en culpa. Ahora nadie me está en culpa. Caraduras, por Dios. Qué caraduras. Claro, espera que nosotros somos... Che, ¿no viste más esas...? Eh... No sé, yo voy a salir arriba acá por la izquierda, eh. No sé ustedes, eh. Larvas... Mirá, acá hay un tucán muerto, boludo. Uh, agarralo, agarralo, agarralo. No, 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 lo llevo. No. ¿Nos comemos el escabeche? ¿Lo hacemos ahí? ¿Sabes cómo queda rico? No, ya estoy acá por la cosa, no por arriba, chico. Ah, ok. Voy. Quiero llegar para acá. La verdad es que acá tenemos otro tronco para subir, pero quiero llegar al final. A ver quién nos encontramos. Caracol, vení para acá, que vos sos bueno. Agua. Estoy tranquilo por acá. Eh, pará que quedó leo atrás. Sí, sí, sí. Tranquil. Ah, le metió pique corto ahí, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Uh, una mariposa. Sí, sí. A ver, acá tenemos planta. ¿Esta planta qué es? No, no. Nada. ¿Esta qué onda? Debe tener un... Ya, hoja, un montón de hojas pequeñas. Descomposición. Efecto al consumir desconocido, pero puede servir para algo. Ahí desconocido. Sí, a ver si podemos, si encontramos... El coso. Sí, el coso ese. Para los vendajes. Claro, la planta esa. Bueno. Miren, cuidado el piso. ¿Vid? ¿Qué carajo es esto? A ver. ¿Vid? No sé qué carajo es. No sé. No sé. El Vic Vita Pirena, ¿vale? Bueno, seguimos por el río. Sí, ahí vuelvo por el río porque no encuentro nada. Tenés poca vida, Rodri. Eh, Vic, mantén para coger. Ah, esto puede ser como una cuerda o algo de eso. Quizás. No, no te preocupes. Si muero, tengo el punto de reaparición. Sí. Y no tengo nada importante prácticamente. ¿Leo? Estoy poniendo. Estoy poniendo, no. Estoy poniendo, no. Llegando. Una nuez. De Brasil, que se llama. No, son ricas esas, eh. ¿Se puede comer eso? Sí, sí. Metele, metele. Son ricas. Ahora ha caído un panel del aviso ahí, chicos. Vamos por arriba. Y si vamos bien por la derecha, no. No pasamos. Y ahora si vamos por acá, sí. No sé si tenemos que subir. Sí, sí, ya sé, ya sé. Se va a cagar muriendo. Vamos a llegar al otro lado. Vamos a poder darle las cosas. No, no. Me saco esto, las plumas, las flechas, el aguijón. Agarre. Cuchillo de hueso. No. Sí, en verdad lo dejamos todo acá para que... No. No, parate. Desmayaste nomás. Ahí está. Igual estoy bajo de vida, así que... Acá hay dos bananas. No sé quién necesita. Me tiré un ratito hasta que vengale. Me comieron los caracoles. Tranquilo. No, no los comas, negros. Guardalos. No, no, me los como. Me necesito. Estás malo. Estás malo. Estás malo. ¿Tú estás malo? Ehhhh. Ya, el dejo. Está malo. Llegan por ahí. ¿Todo un problema? ¿No pasó acá? Ah, no sé quién te hamarca mientras fuiste. Forte acá. ¿Voy para allá? ¿Los me hago por acá, Negrito? Si, si vemos si Si veo un toque más Yo los abandono ya No sé qué mierda pasó con internet Si, son como la uña de la mañana Si, si, si Bueno, volvemos a la Volvamos a la cosa O aparecemos allá Vamos a aparecer allá, ¿no? No, si morimos aparecemos allá No, pero me refiero a que si desconectamos Aparecemos allá también, ¿o no? No tengo ni idea El tema que a mí me parece guardar Igual, bueno, si seguimos Sabemos que acá podemos seguir avanzando Bueno, chumimos hasta donde llegue Y después desconectamos Bueno, muchachos, nos vemos, viejo Dale, Leo, cuídate Igual el punto de guardado está allá Así que Nos vemos, che Nos vemos, che Cuídate Gracias Claro, esta sería la parte Que aparece la roca grande ahí No veo ubicación, ¿ves? Negro, vení un minuto por acá A tu derecha Hay una cueva Ah, está vacía Beta de hierro A ver si le puedo dar con No, no le saca nada Tal vez sea con el otro Con el otro La verdad con el Con el grandote Uy, chabón Está vivo Sí Acá no sé Si querés podemos subir Al cantalata No, tenemos que dar toda la vuelta Para subir ¿Estás seguro? No No, no estoy seguro Eh, sí Parece que sí Porque acá no tengo forma de subir Avancemos por acá Vamos por Bordeando por la izquierda A ver qué me parece Que tengo que ver Ahí es lo que a la derecha Acá hay algo negro Ah, un pájaro Atrás juntaron Para las plumas A mí es para la izquierda Cuidado No, no las veo Ah, yo las escuché justo Por eso ¿Qué es esto? Mirá, vení Mirá esto Gusanos Ah, los gusanos Sirven para tratar De herida Pero fijate que están dentro Como de De un cuerpo, ¿no? Sí Gusanos Hay que juntarlos Claro Claro Acá estamos rodeando Sí Ah La cita había perdido Por lo visto Este es el mismo lago ¿No? Esperaría agarrar unida de pájaro Por la duda Sí El tema Que El mapa No te marca Donde estamos nosotros Es el tema Para mí Nosotros fuimos por acá Así que si volvemos por acá Encontramos la Acá es donde Ustedes se pararon A agarrar las cosas Me parece A ver Volvamos 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 A ver qué pedo Y ya Vamos a ver O vamos a volver Mierda Ataco algo Ataco algo Algo me atacó Yo no veo nada Algo Se me puso en rojo Y me empezó a bajar Le meto Yo no escuché Ni vi nada Así que Seguramente vos Estabas complotado Con el otro Para que yo me muera Y robarme las cosas De las plumas Sí, sí Ya estoy yendo Para cosas Ya me estoy quedando Sin energía Llegamos Guardamos Nos subimos Un poco Así dejamos Vamos Ya voy a poner Un poquito de agua Para Así lo hacemos Más rápido ¿Qué es ese ruido? Ah Ah Quédate quieta A ver si te veo Algo Las piernas No te veo nada No, no está bien Pero me parece que No me acuerdo Que era este signo Me parece que Tengo fiebre Ah Tenía que dormir Cuando no tenés Ahí te dejé Aguito negro Pero está Tranquita Si yo en total Ya Desconecto Y guardo Así que Sí Pero por lo menos Para tener No empezar Tan ahí Complicado Sí Estoy re mal De energía Acá tengo un poco Con agua A ver Deja Ah Igual Se está haciendo Se está llenando De agua Ah Mierda No Mira dónde Me voy a caer ¿Te Enconciaste? Sí Pesta No Yo no me reví Puto Aguantá Aguantá que no me sale La puesta opción Está verdad Que el otro día También tuve el mismo quilombo Qué raro Qué raro Vos para ayudar Sos complicado Rodri No me voy a caer Tengo que agarrar el pantaloncito No me voy a caer Viste que me tuve que poner a trae tuyo Así que No te quejes que te hice feliz Te hice feliz Intetra Hola, hablando en serio ¿Qué? Vamos a dejar en banda de Leo ¿Por? Se hizo el boludo, ay se me cayó en internet Mentira, boludo, mentira Yo sé que está bien en el directo Estoy seguro de eso Decir la verdad, rata inmunda No, no creo No, no creo, no, no creo Porque aparte de eso es porque también laburo mañana Ahí Ok, ya también, boludo Me tengo que tocar mañana, boludo ¿Sabes lo difícil que es para un hombre? ¿Para un hombre de mi edad? Aprovecho de dormir así Sí, para ¿Me soltás las plumas que tengas? Sí, sí, ahí voy Dame un segundito Sí, tranqui Toma que llegue a la mitad, aunque sea Ahí no Ahí me desperté Otra vez Ya que estás Ya que estás por ahí ¿Vos querés que te toque? Ahí está Toma Gracias ¿Las plumas? Sí, por favor A ver si puedo hacer un par de flechas Bueno, voy a contar que tengo que recolectar el pájaro de este Tengo siete plumas Ahí van Soltá las ahí Ahí las va a ver Habría que hacer de vuelta Lo que habíamos hecho de recolector ¿Viste? Que Que Reservía Tener todo ordenado en cosas Lo bueno que acá tenemos para Esto que no sé Creo que es para secar la carne Me parece O Sí Algo por el estilo Está acá Que tal vez si tenemos carne Para ir a poder Poder Vamos a meter ahí A ver Acá justo tengo un pedazo Sí, me parece que me va a ser más conveniente que me cae muriendo Antes que trate de Porque no me quiere subir la vida Es como que está ahí complicado Nada, lo voy a dejar acá medio ¿Sabes que podríamos tratar de hacer rápido El elemento que habíamos hecho La estructura, ¿te acordás? Que necesitábamos el coso de barro El coso de carbón ¿Con los ocho troncos y eso? Sí Mierda Suelto todo Sí, sí, sí Soltá, morí No me voy a ir a cortar Dale, papito Pero creo que haya un botón así como para soltar todo de golpe Como un panic botón, ¿viste? Para... Aunque sea lo hubieran hecho que no pierda la cosa, boludo Claro, porque si está acá al lado es como que si no tiene sentido que pierda cuando... Vale, llego... Antía, pero tú, ese que tengo ¿Querés hacer la estructura? ¿Te aparece a vos? Eh... No me acuerdo Ahí la va ¿Dónde te gustaría? ¿Dónde la ves? ¿Acá? Ok, ¿dónde querés hacer? Ah, pará, ahí me cago No, del río debería ser, ¿no? Ahí me cago muriendo Obviamente Has muerto por infección ¿En qué parte figuraba eso? ¿Te acordás? Ya te digo Acá al lado del río, ¿querés hacerla? Y por el bar, no digas, qué sé ya Eh, acá No hay entradas Porque estaba por... ¿No? Ah, porque me parece que primero tenemos que agarrar A ver Ahí está Mezcladora de bar Dejar caer Ahí está, mezcladora de bar Ah, no Ducha de bar Me voy a poner No, pero tiene que aparecer Es la primera Mezcladora de bar Eh, acá Eh, acá Sí, por ahí Ahí está Después tenemos el horno de carbón También Tiene la de ahí y el bar Después, ¿eh? Me di ahora para agarrar todo La puta madre Está complicado de cordura Pero bueno No me quedo Y si lo cocinas No, pasa que estaban quemados Por eso Ah, ok Eh, yo quería hacer Fabricación Esto con Esto ¿Era así? Ahora dos Ah, era dos Ahora que voy a hacer esto Voy a conectar Hacia con más palitos Sí, ahí está ¿Se está por apagar el coche? Fabricación A ver, está que se está Para apagar la fogata Le puse dos palos nomás Necesitamos ponerle más Hay palos acá atrás Nuestros, por acá Acá hay Mirá Expandir Recolectar ¿Es difícil hacer el arco? No Tengo una rama larga Y ¿Y cuerda? Tengo 10 10 Bueno Déjame ver Si tengo piedra Encima Bueno No tengo piedra Encima Te suelto Flecho Negrito Te doy la mitad De lo que tengo ¿Te da una piedra Chiquita Por las dudas? No No, no tengo piedras Bueno Ah, ahí lo Eh, a ver si encuentro Alguna piedra chiquita Hasta acá de noche Nace un ping Eh, pero yo arrastro el mouse Y Y ahí voy agarrando lo que veo Por ahora eso no Vamos También tengo que ir mirando Que no Encontrame un pingo Que Que me joda Para entender Como la puta raya esta Hacela acá Nada, nada Nada, nada Ya llegué a la base Ya llegué a la base Ramita, ramita Ramita, ramita Comida Flor desconocida Uy Intoxicación alimenticia Alimentaria ¿Qué te pide? ¿Dos piedras grandes? O nada Dos piedras No, no Tenés que romperla Te acordás que tenés que fabricarlas Reconectarlas Ahí vuelvo a la base Y llevo una raya Ok Estoy jodido de energía Así que Me está tensión Y tengo sanguijuela Tengo todo Las joyas Sí, sí Pero necesito llegar Y Y soltar todo Y dormir un toque No, no, no Dormir, dormir Porque estoy cagado De cosas De energía Yo me voy a Sacar las sanguijuelas De mierda A ver si te puedo ayudar Uy Las patas Las de botella Dios mío Puedo usar un drink Acá Una Dos Tres Ahí te saqué Uno Tres Tres Eh Bueno Vamos a montar que voy a poner Todo esto Tomás Te dejo Los dos pedazos De carne Cruda Ahí Do el montón Que ya te hago Lo otro Dale Apurate Nomás Arreo Activa El chavo La vieja Chupame la Pinga Clave Pensá Que andás esperando Toda la vida Flaco Estamos acá En vez de la selva ¿Vos qué te pensás? ¿Qué marca en el cuaderno? Ah Eso Departamiento Intoxicación El cuerpo combate Naturalmente Ingerir plantas Propiedades Contra la intoxicación Ok Ok Una rama Dos piedras Y una cuarta Una rama Dos piedras Y una cuarta Bueno Bueno Consumo esto Y me echo un ratito A dormir Porque Ahí tenés Dale Gracias Hay que romper El árbol A ver Rompámonos De acá Oh No tengo No No tengo Energía Yo No quede La bola Tengo que romper Tengo que romper Tengo que romper Otro tronco Holder Dos Dale Que vos sos Sansón Subiendo 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 Bien Ahora era Está bueno El coso de barro El Perdón El coso de barro No El nuevo El nuevo coso ¿Algo qué? Ceniza de hoguera Dice No era Carbonero No era Carbonero Efecto Cerco Pero Tiene que haber Alguna manera De sacar La ceniza De acá Jure Acá le estoy tirando Todas las otras Ramas Acá Pero si hasta ahora No Hasta ahora No agarramos Nada Es como medio Utiliza una herramienta Para crear Brazas No Esto no es El aguijón El aguijón El aguijón El aguijón Si ya Mirados Si si ya Si se mueve Te pelotu Una vez por todas Es mucho más rápido Viste que No había necesario Hacer dos fogatas Con esto Ya estábamos Más que re bien Ceniza de hoguera No Que mierda Es ceniza de hoguera La puta madre Hola Se muere mal No se ha culiado Están más que mole Ahí está bajando La vía Si Está bueno Que está amaneciendo Armadura de hojas Que lindo Que parado Es morir De la cancha Suena medio Raro Eso Que te quieras morir Si Porque me quería A dormir A ver Ah necesito descansar Me echo Me arrapio Como mierda Es eso Me echo Me echo Una cistita Nero A ver A ver Aprovecha Bueno Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan Sin dejar su like Y suscribirse También Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima